¡Hola exploradores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estamos en un sitio donde os presento ahora un poco porque después al interior no podemos hablar mucho porque justamente al lado hay una vivienda y pues no, mejor que no nos escuchen. Y hoy estoy en compañía de Marc, que lo veis aquí, y pues que me trajo hasta aquí y entonces pues le tengo la gracia y aparte su canal está aquí. Y ya lo sabéis, con él voy a hacer exploraciones, entonces pues normal que lo veis viendo. Algunos a lo mejor hay que no lo grabar porque ya lo grabó y otros sí porque lo grabamos juntos y los descubrimos juntos y pues nada. Entonces ahora entramos, intentaré hablar un poco, intentaré muy baja voz, ahora empiezo ya a baja voz porque hay vivienda y no quiero que me escuchen, ¿vale? Pues y nada, entramos y vamos a ver lo que se nos encontramos, ¿vale? ¡Vamos! Bueno, como estáis viendo, aquí era una piscina municipal. Entonces aquí hay un juego de billard, hay este que es otro juego que ahora es futbolín, parece que ese sería el futbolín, que bueno, está hecho polvo. Estábamos intentando de ver un poco si se podía entrar, por ejemplo, en el vestuario y pues creo que es la cafetería, pero es que está todo tapeado y no se puede. Vale, entonces vamos a ver un poco más para acá, vamos a ver un poco para aquí lo que encontramos. Bueno, aquí a lo mejor era el damasén. ¿Veis? Aquí había piscina porque, como vais a ver, os duele un poco mejor. Hay todo indicaciones, ¿vale? Entonces, aquí había la piscina que está ahí, que está tapada. Marc, aunque intenté coger, no funciona, ¿eh? ¿Lo sabes? No, mirad si había bolas. Ah, seis bolas, pues para coger no, no se puede. No, 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 no. Es imposible. Y ahora nos vamos allá arriba, que hay tobogán y hay otra parte más y a ver que nos encontramos. y pues como decía antes aquí es era una piscina que creo que era la más pequeña y también como me dice mi mentor aquí mi profesor aquí hay la otra que es más grande pero bueno vamos a ver y bueno había la había la ducha pero como estáis viendo es prácticamente abandonadísimo además ahí si habéis visto antes había una paellera porque seguramente siempre ya la paella está popular esa vez la que son enorme yo por cierto nunca he comido una paella así me gustaría probar a comer una paella de tan tamaño pero bueno a ver un poco ya ya la probaré y ahora subimos aquí y vamos a ver que encontramos aquí la parte de arriba y juegos de niño y pues ahora os unen poco porque están preciosos porque están metidos en el verde porque aquí por ejemplo el grande pero ahí que el pequeño que es más ha metido en el verdad los perros nunca faltan y pues ahí donde está mi dedo está lleno de perros ahí y seguramente es la en la vigilancia del vecino lado aquí hay bueno está todo metido en verde sabéis que es muy bonito me encantan estos sitios así y puede ser nada me encantan porque están todo metido en el verde porque miráis ahí por ejemplo ahí al fondo que vuelve un poco más está también otro otro huecos para niños esta área era todo para niños seguramente toda esta área era para niños aquí por ejemplo arriba como vais a ver ahí hay un ping pong había bueno lo que queda del ping pong y la parte de aquí que está todo lo que está viendo era todo pero toda qué aparte de la piscina municipal metida completamente en el verde ya sabéis que en un abandono van creciendo hierba y eso pero ya que está circundado de verde a mí personalmente me gusta, me ha gustado mucho porque es algo diferente, repito a mí lo que me gusta mucho es cuando hay estructura metida en el verde como por ejemplo esta bonita estructura tipo tobogán pequeñito para un niño o ahí también al fondo que a ver un poco si al lado de esto hay otra también, bueno dejamos bueno dejamos la parte de los niños y ahora llega gente y y y y y y y y y Bueno, ya dejamos la piscina municipal El cartel de allí, que había visto antes, el gris este Que he visto antes, que he filmado Es donde había seguramente escrito todos los horarios Todos los que era la piscina y tal Y pues nada, quería comentar a este particular Bueno, gracias por haberme seguido en esta otra exploración Ahora el mar que ya se fue por el coche Ha salido ya, pero bueno Le doy un gracias por haberme llevado en este abandono Que tiene particulares y me gusta bastante Y pues nada, ahora voy saliendo también Vamos al coche Porque vamos a ver otro abandono Pero no lo voy a filmar hoy Lo vamos a filmar otro día por otro momento Pero vamos a pelustrar a ver un poco qué tal está Pues nada Gracias, repito, por haberme acompañado en esta exploración Un gran chao a todos Suscribiros si no lo estáis Darle a like y compartir si queréis Os agradezco el corazón, ya lo sabéis Pues nada, al próximo vídeo Un gran chao a todos Chao ¡Gracias por ver el video!